Cuando sales a la calle Y como mueves tu cuerpo Todos te quieren mirar Seductora Que te admira Cuando pasas y vas por la calle Y todos suspiran Como aquel que te dice Adiós señorita Sorris y le miras Te aseguro se queda flechado Y por ti suspira Cuando pasas muy seguido Muy seguido por mi casa Al mirarte caminar Yo no sé lo que me pasa Siento que mi cuerpo tiembla Siento ganas de abrazarte Pero como los demás Me conformo con mirarte Seductora Que te admira Cuando pasas y vas por la calle Y todos suspiran Como aquel que te dice Adiós señorita Sorris y le miras Te aseguro se queda flechado Y por ti suspira Seductora Que te admira Cuando pasas y vas por la calle Y todos suspiran Como aquel que te dice Adiós señorita Sorris y le miras Te aseguro se queda flechado Y por ti suspira Seductora Acai No se va a ver No se va a ver No se va a ver Exacto Acai No se va a ser